hola qué tal soy alejandro estamos en empires otra vez después de tantos meses la verdad es que nada volví estuve publicando vídeos ya algunos sabrán otros no pero necesitaba tomarme un descanso de empires necesitaba no sé hacer otras cosas a pesar de que el juego qué es lo que quiero decir a ver si viene el juego no me lleva mucho tiempo no pero editar hacer hablar en todo lo que conlleva hacer un vídeo me demora me quita tiempo pero necesita un cambio tomarme unos días no sé si dije que nunca más iba a ser pero bueno no sé me tomé un tiempo para para tener para juntar energías así que nada es lo que intento decir es que volví torpemente lo que quiero decir es que estoy de vuelta y nada no estuve jugando el juego así que todo sigue igual para mí no es que saque algún nuevo héroe ni nada así que volví a jugar hace unos días y ahora es el primer vídeo que hago cómo van a ser los vídeos a partir de ahora no van a ser muchos van a ser cada tanto lo que sí que tengo ganas de ser vivo sobre guerra no esta guerra en sí pero quizás de la guerra de los miércoles de entre semana creo que es el único tiempo que tengo libre para hacer algo así que nada nos estaremos viendo pronto o más seguido los vídeos empires van a ser simplemente algunos cada tanto los voy a ir mezclando con otros que voy haciendo de otros juegos ya saben cuáles son los juegos que estoy jugando ahora estoy con el resident evil 4 el remake que es bastante divertido pero no o sea los juegos no sé cada tanto estuve con con algunos otros como el de las of us y de survivor y traté de jugar el god of war y la que me ocurrió quizás que quizás quizás haga vivos de eso ver capaz que hablando con ustedes me divierto un poco más pero no sé tengo varios juegos por ahí y bueno valoran y nada trata de ser vivos también de eso pero como soy pésimo no mal que mal con empires soy soy bueno y más bueno pero podría hablar de eso porque lo conozco el juego lo vengo jugando hace como tres años no en cambio con otros juegos siento que la gente espera que yo diga no sé consejos o lo que sea no consejos guías trucos y la verdad que no a mí el juego me gusta jugar los juegos me gustan jugarlo pero no 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 hago mucho no no soy el algo que es que se considera un experto en empires dicho sea me mataron fros como pego este a ver acá se viene muy mal este pero era un 53 no sé qué miércoles está como cura ya perdimos esto no a ver acá no igual ya está perdido esto hace rato que no juego guerra o sea yo siempre voy por los grandes no 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 bueno no importa a ver qué qué jodido este me agarró una bronca este voy a matarlo con un rojo encima azul no no tuve que haber venido con rojo sí voy a salir porque ya no 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 vale la pena voy a atacar con rojo con todo lo que tengo en fin para ir redondeando voy así voy a publicar algunos vídeos de empires no muchos pero van a estar ahí y voy a ser vivos no voy a ser shorts porque eso ya lo tengo cubierto con otras cosas que hago creo que estos vídeos son más para los no no me gusta decir los entendidos porque no para los miembros los suscriptores más antiguos del canal o los que se suscribieron para ver es para ver esto no yo dando consejos o jugando al empires y no viendo como fracasó con otros juegos pero bueno dale morite acá le voy a tirar un disculpen voy a tirar esto acá listo se murió el peor acá muy bien bien creo que esto ya lo tengo ganado lamentablemente utilicé dos bien bien era el más fuerte de todos 93 no sé que un 53 con nada en fin es este vídeo es decir estoy de vuelta voy a ver más vídeos sobre esto y espero encontrarlos ahí si ven vídeos que no son de la temática de empires ya saben son vídeos que hago por para tener otro tipo de juegos en el canal pero generalmente los empires van a ser con mi voz van a ser así narrados o simplemente yo saludándolos a ustedes que son que son mi público terminamos con esto che me tengo que ir a ver bueno ahí se termina todo listo amigos eso es todo por ahora espero que los nos volvamos a encontrar y nada buena suerte chau para una copia de este episodio mande 25 dólares a la estación